Pues hola amigos, soy Jorge Martillo y me encuentro en un épico servidor Si, me encuentro en el servidor de Skycraft Que sostiene un montón de modalidades Y está fantástico amigos Porque recién acaba de salir De un modo literalmente De un mantenimiento Súper extremo y épico Que han hecho a todas las modalidades De este servidor Si amigos, este servidor cuenta con Escape de la Bestia Cuenta con Skyward Que en captura de lana Survival, si, survival aquí si está vivo Hace tiempos que no he jugado a un survival Vamos a vernos como están las casitas de los demás Arenas PVP Y cooperativos Edwars, un clásico Y Skyblock Si amigos, las islas voladoras Que todo el mundo recuerda, las ama Y les gusta, siguen aquí Vamos a ver, mostremos Vamos a ver Los Skyward que están súper épicos Sí amigos, está fantástico Eso es Skyward Vamos a ver las modalidades Los juegos que tiene Uy, este personaje ya Ha nacido un mal Entonces ya tenemos Casi todas las Todos, 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 todos Todos los mapas de Hypixel, de CubeGrab Y algunos del servidor mismo Como podemos ver El Brainwood, Mesa Sport, Flowers Biggers Music Espacias No, no sé Espacias No sabemos el de acá arriba Para ver que está No sé cómo es Este Este es el de atrás O sea Como pueden ver Están todos los mapas De Skyward Que están fantásticos Vamos a ver Si cortamos a una personita O los matan Bueno, estamos hasta ahorita Bien, creo Creo yo Creo Me falta Pechero No, no, no No, no, no No, no, no Ya a ver Vamos a ver Que más tiene este servidor Entramos a otra modalidad Que iba a entrar Entremos a Los Survival A ver Como son los Survival Dice Skyward 1.8 Eventos Survival Estas chasas Están Una vez Aquí tenemos Los Para seleccionar Tengo Como seleccionas Perdón Tenemos el top De los Que están En Survival Esto es un lobby Sí, voy a empezar La partida Aquí Que está Fantástico Esas casitas Esa es una mina ¿No? Ok Vamos Aquí A ver Si Amigos Dale un like Suscribirse A este Épico Servidor Está Fantástico Increíble Deja tu like Y con que me choqué Uy ¿Qué es esto? Ah es un dragón What? Está No es que ha hecho El porqué Se me renderiza De esta forma Pero no importa Amigos Soy Juan Martí Los veo En los próximos Videos Y hasta la vista Que si no Le das un like O te suscribes A este canal No sé Si volveré Mentira amigos What? Y sigue el mapa Por qué What? Está fantástico Si me cargara todo el mapa Lógicamente Jeje